Hola a todos, muchísimas gracias a los organizadores de la jornada de actualización en pediatría por esta invitación. En el día de hoy vamos a hablar de vacunación contra COVID en pacientes con cáncer pediátrico. Declaro no tener ningún conflicto de interés. El desarrollo de la presentación, vamos a hablar de introducción, vacunas y respuesta inmunológica, pacientes pediátricos con cáncer y COVID-19, vacunación en pacientes con cáncer, por qué revacunar en COVID-19 y finalizaremos con conclusiones. En cuanto a la epidemiología mundial, hasta el día de hoy han existido 246 millones de casos de pacientes con COVID-19 de los cuales han fallecido lastimosamente 5 millones de pacientes, siendo los países más afectados en este momento Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania. En Colombia, hasta el día de hoy 5 millones han sido confirmados, casos activos 12 mil 789, recuperados 4 millones 800 y lastimosamente han fallecidos 127 mil 281 pacientes de COVID-19. En cuanto a la distribución de casos totales acumulados, Bogotá, Antioquia y Valle son los más afectados por la pandemia. ¿Cómo estamos en pediatría en Colombia? Entonces, esta es la tendencia desde el inicio de la pandemia. Observamos que cuando estábamos en cuarentena total, los casos eran mínimos. Posteriormente empezaron con la apertura inteligente, luego la apertura por sectores, apertura selectiva, se mantuvo los contagios de COVID-19 y lo que rebasó la copa fue el paro nacional. Impresionantemente cómo incrementaron los casos de COVID-19 en los pacientes pediátricos. Asimismo, va de la mano con los casos hospitalarios diarios. Al 23 de octubre, habían 8 mil 328 casos de pacientes pediátricos hospitalizados a lo largo de la pandemia, de los cuales 1 mil 431 requirieron unidad de cuidados intensivos pediátricos y lastimosamente muertes atribuibles 252, muertes no atribuibles 327 casos. Como estamos en el Valle del Cauca, en cuanto a pediatría, la misma tendencia a nivel nacional, dentro de los cuales lastimosamente en nuestro departamento han fallecido 14 pacientes pediátricos. En cuanto a las fases para el desarrollo de las vacunas, entonces, en cuanto al descubrimiento, son de dos a cinco años. Los ensayos preclínicos son dos años, la fase 1. En cuanto se hace la seguridad, esa vacunación puede ir de uno a dos años, evaluar la respuesta inmune, que es la fase 2, de dos a tres años, la protección, que es la fase 3, de dos a cuatro años. Todo esto puede llevar un periodo de casi 15 años. En cuanto a la regulación y aprobación, puede demorarse un año y la fase 4, que es ya los estudios post comercialización, puede terminar mucho más tiempo. El tiempo de desarrollo de las vacunas, vemos como la de fiebre tifoidea 105 años, de polio 47 años, de borde de la pertussis se demoró 42 años y así sucesivamente vamos viendo cómo ha sido ese tiempo para desarrollar cada una de estas vacunas. Sin embargo, gracias a los nuevos avances y a las nuevas tecnologías para acelerar el desarrollo de las vacunas después de una emergencia infecciosa, vemos cómo ese tiempo se ha cortado desde el 2003 con SARS coronavirus, influenza A en indonesia, influenza A en California, la vacuna de zika y la actual vacuna contra SARS-CoV-2. En cuanto COVID-19 y vacunas, los primeros casos fueron en diciembre del 2019. En enero 20 hubo aislamiento y secuenciación de SARS-CoV-2. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. En marzo y abril del 2020, inician las investigaciones y los desarrollos de vacunas. Junio del 2020, China saca la primera vacuna, posteriormente en agosto lo sigue Rusia. En octubre, noviembre del 2020, se encuentra la fase 3 de las vacunas de ARN mensajero. En el diciembre de 2020, inicia la vacunación masiva y es como en mayo del 2021, cómo se empieza a aprobar la vacunación para los adolescentes y posteriormente a los grupos etarios más pequeños. Vamos a ver unas diferencias entre las vacunas tradicionales y las vacunas genéticas. En cuanto al desarrollo de vacunas tradicionales, es lento, las vacunas genéticas es mucho más rápido. El proceso para las vacunas tradicionales es individual para cada vacuna. En cambio, las vacunas genéticas es estandarizado en cuanto a la capacidad de infraestructura a la medida que cada vacuna requiere. En cambio, las vacunas genéticas, un solo sitio puede hacer múltiples vacunas. El costo es muy superior en las vacunas tradicionales. Las vacunas genéticas se disminuye ese valor en el desarrollo de las vacunas. En cuanto al almacenamiento, se necesitan las vacunas tradicionales un alto volumen del producto terminado. En cambio, en las vacunas genéticas se necesita almacenamiento de librerías grandes, bajo volumen, larga vida y terminación a necesidad. En cuanto a la potencia, las vacunas tradicionales necesitan una respuesta humoral. Para eso necesita un abjuvante y la potencia de las vacunas genéticas tiene una respuesta humoral y celular sin necesidad de abjuvante. En cuanto a las vacunas genéticas, vamos a dividirlas entre ADN versus ADN mensajero. El riesgo de integración de vacunas con ADN, sí se puede haber un riesgo. En cuanto a las ADN mensajeros, no hay ningún riesgo de integración con el material genético del ser humano. Para que ustedes den esa respuesta clara y concisa a aquellos pacientes que dicen que la vacunación les va a alterar su ADN. Las dosis, como lo pueden visualizar, ADN es miligramos, ADN no son microgramos. El sistema de entrega especial es presente en el ADN. El tamaño es mucho más pequeño de esa partícula, el ADN mensajero y la distribución celular del ADN es en citoplasma y núcleo y del ADN mensajero su penetración celular va a hacer en el citoplasma. Ahorita a mencionar a grandes rasgos las vacunas de vectores virales. Este es un adenovirus de chimpasé, el cual es modificado, sí, y adaptado, el cual se une con la proteína spike de SARS-CoV-2. Estos dos microorganismos recuerden que aquí el vector, el transportador de ese SARS-CoV-2 es el adenovirus de chimpasé, sí, se sintetiza, se administra hacia el ser humano y así mismo va a generar esa respuesta inmunológica que deseamos en la protección de COVID-19. Las nuevas tecnologías de vacunas es una plataforma versátil, tanto en vacunas de vectores, ADN, ARN. En cuanto a las vacunas de vectores, en la inmunidad preexistente, si previamente nos hemos infectado de adenovirus, pueden existir ciertos eventos un poco molestos después de la aplicación, como un poco más de fiebre, un poco más de dolor, porque ya previamente teníamos memoria inmunológica para este adenovirus. En cuanto a la inmunidad moral y celular, las tres tecnologías de las vacunas son muy buenas. La producción 100% sintética las tiene las vacunas genéticas. La vacuna exclusiva al antígeno deseado lo tiene también las vacunas genéticas. Dosis repetidas, todas necesitan dosis repetidas, la seguridad todas son muy confiables y tienen mayor seguridad las de ARN mensajero y hay una inmunogenicidad demostrada previamente en todas las tres vacunas. ¿Cómo es la respuesta inmunológica a las vacunas frente a SARS-CoV-2? Entonces, a diferentes dosis de la vacuna, esta es la vacuna de Pfizer, en el cual a diferentes microgramos observaron que a 30 microgramos hubo una mayor respuesta del interferon gamma, asimismo de la respuesta de los CD4 y de la respuesta de los CD8. Esto es muy importante de cómo es esa respuesta celular a las vacunas. Asimismo, con la misma vacuna de Pfizer, entonces vemos cómo la IgG específica para la proteína S1 de SARS-CoV-2, que es totalmente diferente a la inmunoglobulina G que nosotros hacemos en nuestras prácticas diarias clínicas con nuestros pacientes. Ojo, es muy diferente. ¿Cómo se mantiene constante esa respuesta inmunológica con esta vacuna genética? Así mismo como los títulos de la neutralización del virus también están presentes. Los anticuerpos neutralizantes parecen ser la primera línea de defensa. Sí, es una expresión bastante usada, pero mire que no solamente eso. Los linfocitos TCD8 son los encargados de la alimentación viral intracelular a donde no van a ingresar los anticuerpos. La respuesta inmunológica de los CD4, que son los inmunorreguladores, van a estimular los linfocitos B de memoria de la producción de anticuerpos. Asimismo, van a ser coestimuladores de linfocitos TCD8, que son los de memoria, y va a ser un estímulo indirecto de citoquinas como interferón gamma o directo de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La hiporrespuesta de los linfocitos T, que se ve común en pacientes críticamente enfermos y en ausencia de cero conversión en pacientes infectados, hay una respuesta celular de linfocitos T adecuada para tenerlo presente. En cuanto a las autorizaciones sanitarias de uso de emergencia en Colombia, se encuentra la de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Moderna. ¿Cómo vamos en la vacunación en Colombia? Al corte del 28 de octubre del presente año, se han administrado 46 millones 928 mil 624 dosis aplicadas, dentro de los cuales la primera dosis se han administrado 25 millones, segunda dosis 17 millones y vacunados dosis de refuerzos 200 mil refuerzos. Las vacunas que más se han administrado en Colombia han sido en un 34.2% Pfizer y en un 33.5% Sinovac, posteriormente AstraZeneca, Moderna y Janssen. Y la cobertura por grupo de edad, vemos que a los de mayor edad tiene una cobertura con una proporción mucho mayor y a medida que van disminuyendo. El grupo etario, la cobertura es muy inferior. Miren, nada más la de los adolescentes de 12 años en arriba, solamente del 2%. ¿Cómo es ese comportamiento del paciente pediátrico con cáncer y súmele COVID-19? Este es un meta análisis bastante interesante en donde describe que la supervivencia global de todos esos estudios analizados fue el 99.4%, que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de hospitalización entre neoplasias hematológicas y tumores sólidos. El riesgo de ser interesado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos tampoco fue diferente entre la neoplasia hematológicas y otros tumores. Asimismo, este meta análisis no encontró diferencias para la necesidad de soporte ventilatorio y la mortalidad de los estudios evaluados fue el 0.6%. La supervivencia en el grupo de pacientes de COVID-19 estudiado fue bastante alta y la conclusión de ellos que padecer neoplasias hematológicas u otros tumores sólidos y COVID-19 no fue un factor de riesgo en niños con cáncer para los resultados que ellos analizaron. En este otro estudio de COVID-19 en pacientes con inmunosupresión medicamentosa, en donde observamos los diferentes medicamentos inmunosupresores como pregnisolona, la quimioterapia, metotrexate, los diferentes biológicos y vemos también las diferentes patologías para los cuales recibían estos medicamentos y la conclusión de este otro estudio es que el curso clínico después de la infección por SARS-CoV-2 no fue diferente en comparación con la población general. Sin embargo, este estudio colombiano que describe las características clínicas del paciente con cáncer y COVID-19 realizado en el Hospital La Misericordia en Bogotá, de 33 pacientes, la mediana edad era de 10 años, el 42% estaba recibiendo quimioterapia al momento de la infección de SARS-CoV-2. En dos pacientes el protocolo de quimioterapia se suspendió definitivamente por la infección. El síntoma más frecuente se presentó en un 60% con fiebre y de esos 33 pacientes, 7 presentaron neumonía leve, 4 neumonía grave, 5 lastimosamente fallecieron y 2 fueron muertes atribuibles a COVID-19. La incidencia de enfermedad crítica fue del 21% y la progresión a insuficiencia respiratoria fue de un 12%. La tasa de mortalidad fue de un 6% atribuible a COVID-19, siendo unos resultados muy diferentes al metanálisis previamente descrito. ¿Cuál es esa importancia de la vacunación en el paciente con inmunocompromiso? Lo que sucede es que en el paciente inmunocomprometido hay mayor tiempo de excreción viral que puede abarcar más de 20 días y lo puede convertir en un paciente con COVID-19 crónico. Existe un mayor riesgo de hospitalización que puede llegar hasta el 80% y llegar a desarrollar enfermedad grave y una mayor tasa de mortalidad que puede abarcar hasta el 30%. Hay mayor probabilidad de sobreinfección bacteriana en pacientes inmunocomprometidos. Se debe prevenir la enfermedad grave con la vacunación de COVID-19 y en el contexto de vacunación general para el paciente oncológico son seguras, eficaces y como necesidad probada. Vamos a ver eso. En este otro estudio de la respuesta inmune, la vacunación en COVID-19 en pacientes inmunocomprometidos observamos que todos tienen una muy buena respuesta inmunológica a la vacunación de COVID-19 y la que menos tuvo respuesta humoral, aquí estamos evaluando respuestas humoral, fueron a los de trasplante de órgano sólido. En general, la mayor pobre respuesta es la primera dosis. Los niveles de anticuerpos son variables según cada protocolo de estudio. Vamos a evaluar esos pacientes trasplantados en donde la respuesta de los anticuerpos es disminuida. También esa inmunidad celular con CD4 y CD8 se disminuye y la producción de citoquinas y formación de anticuerpos de memoria también es baja como lo podemos visualizar en estas gráficas. En estas gráficas comparan tres grupos de pacientes. El negro es el paciente que no tiene ninguna patología. El rojo es el paciente trasplantado renal y el tercer paciente es el paciente con hemodiálisis, el azul. Vemos como esa respuesta de la IgG para la proteína Spike SN1 es bastante disminuida en el paciente con trasplante renal. Asimismo, lo pueden visualizar en la respuesta específica de la IgG y la IgA en el paciente con trasplante renal. Al resto de los pacientes con hemodiálisis les fue muy bien en este tipo de respuesta. Asimismo, cuando se estimuló esta respuesta celular con otros antígenos de infecciones crónicas, se observó que no era tan afectada la respuesta tipo linfocitos T, CD3, CD4 y CD8. Como lo podemos visualizar, siempre fue un poco más disminuida en el paciente con trasplante renal. Sin embargo, se mantuvo mucho más estable que la respuesta humoral. La respuesta humoral es de los anticuerpos y la respuesta celular es de los CD3, CD4, CD8. En cuanto a esta vacuna genética contra COVID-19, esta es la de Pfizer, en adolescentes y adultos jóvenes con cáncer. Entonces, en este estudio ellos describen que la infección por COVID en pacientes pediátricos con cáncer es grave o crítica en el 20 por ciento. De que a pesar de que la sociedad estadounidense de oncología clínica como la sociedad europea de oncología médica avalan la vacunación contra COVID-19, se observó en otro estudio que de 536 pacientes, adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, sí, el 54 por ciento tenía la intención de vacunarse, solamente la mitad. El 30 por ciento consideraron que aún no estaban listos, pero que podrían cambiar de opinión y el 17 por ciento rechazaron definitivamente la vacunación por tantos temores que circulan en las redes sociales y por la desinformación permanente que vivimos con respecto a las vacunas de COVID-19. En este estudio entonces toma 23 pacientes de los cuales al final solamente van a evaluar a 13 pacientes de los cuales le aplican la vacunación de COVID-19, la de Pfizer. Entonces, la primera serología que es medida a los ocho días salió negativa, todavía no había una adecuada respuesta inmune. Sin embargo, la cero conversión se vio en 9 de 10 pacientes después de la administración de la segunda dosis de la vacuna. Hubo un paciente que permaneció con cero conversión después de la segunda dosis y a ese paciente se le hicieron un seguimiento y empezó a responder inmunológicamente después de los dos meses de la aplicación de la vacuna. Estas son las características clínicas y de edad de los 13 pacientes, como pueden visualizar los diferentes diagnósticos oncológicos que presentaban estos 13 pacientes. En cuanto a los eventos adversos descritos, fueron muy similares a la de la población general. Sí, solamente dos presentaron fiebre, dos astenia, uno dolor de cabeza, seis dolor local. Que eso es muy similar a los pacientes general. Y en cuanto a los estudios que se encuentran en curso. Se encuentra este que es un ensayo de la seguridad inmunogenicía de la vacuna COVID-19 de moderna en pacientes con neoplasas hematológicas y diversos regímenes de inmunosupresión y en participantes con tumores sólidos en terapia con inhibidores. Esta es una pregunta bastante frecuente. Plataformas de vacunación, priorizamos vacunas en el paciente oncológico. Pues sí, sí tenemos que priorizar las vacunas en el paciente oncológico. Lo importante de las vacunas de RNA mensajero y las que utilizan el vector de adenovirus es que generan una memoria inmunológica y a su vez generan anticuerpos neutralizantes a diferencia de las otras vacunas que no me va a generar esa inmunidad celular. Entonces, por eso es la importancia de la aplicación de vacunas genéticas en los pacientes oncológicos. Por esa respuesta celular y esa respuesta de anticuerpos neutralizantes. ¿Por qué debemos revacunar en pacientes COVID-19? En esta línea de tiempo se ve la disminución de los anticuerpos totales neutralizantes a partir del sexto mes y ya vemos como al octavo mes se disminuye notablemente esta anticuerpos neutralizantes. Aquí comparan la efectividad pre-delta antes de la circulación de la variante delta y en circulación de la variante delta. Entonces, antes de la variante delta, todas las vacunas genéticas demostraron una efectividad superior del 87%. Cuando ingresa la variante delta, esta efectividad varía del 39% al 84% y la hospitalización se mantuvo en 75% a 95%. Sin embargo, la respuesta es, ¿Hubo un descenso de esa memoria inmunológica por la aplicación previa o es el impacto de las nuevas variantes circulantes? Entonces, es por eso la importancia que se debe revacunar el paciente oncológico a nosotros también como personal de salud después del sexto mes de la aplicación de la segunda dosis. En conclusiones, la educación es la principal herramienta para brindar confianza y seguridad en el paciente y a su familia con cáncer. Y asimismo, con argumentos sólidos, científicos, nos quitamos de encima a los antivacunas que permanecen en todas las redes sociales y lo que hacen es desinformar a nuestros pacientes. La vacunación contra COVID-19 en el paciente oncológico es segura y eficaz, requieren vacunación posteriormente al sexto mes, necesitamos protegernos para protegerlos a nuestros pacientes. Este es un reconocimiento bastante grande a una gran maestra que me enseñó durante la residencia de pediatría toda la parte oncológica. Entonces, un merecido reconocimiento a la doctora María del Rosario Álvarez y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Los invito a que me sigan por mis redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como Infecto Juanpa. Muchas gracias a todos.